Yo soy solo arena que hay entre tus manos, que se va cayendo Tú, maldita tormenta que nubla mis ojos, ay no me me llevas Si ya nada quieres conmigo Y así lo cuentan soñando, y lo dicen con esmero Dicen que murió de frío, dicen que por el calor Mariana, dulce y querida Mariana Mi flor de cada mañana, por ella quiero cantar Con un cable pelado, con un cable, con un cable pelado ¡Sú! Si alguna vez recuerdas, que yo te quise mucho Que te amé locamente El tambor es un amante, mi yo de matita suena Y un paquete de espema, a los gritos mi negra No hay varón que se muere ¡Cúscala! 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 Te juro mi negrita, que es un tormento Tú sabes que seguro, sabes de todo Tú sabes mi negrita, lo corre cuento Ya no puedo hacer, ya nada por ti Ya nada por ti, ya nada por ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!